Música Hola chicos y chicas de Youtube, estamos en un nuevo video de Zulfus, hablen con los traigos Skiff of War of, eh, o como se llame, joder, Skiff of, Skiff of War Team, vamos, con aliados, somos 6 6 contra el mundo Ah, pues te robo Mierda, 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 vale Nos ha tocado... cosillas malillas, hay que decir la verdad Eran cosillas malillas, pero... creo que podremos sobrevivir, no sé si me irá lag, perdón, si me va lag, no sé por qué me tiene que ir lag Eh, se ve... creo que ya sé por qué va lag No lo está, eh, bueno, exactamente no lo está, todo Algún día goberé Vale, voy a guardar el horno El pica Y esto sería así Así Ya está Lo tenemos todo preparado Señores, ya nos hemos vuelto un experto Soy un experto Una mariposa, las dos cosas Vale, se me está yendo de las manos esta Vale, se me ha ido la mano Se me ha ido la mano, se me ha ido la mano ¿Han dejado mierda? No hay que decir la verdad, ¿han dejado nada? No puedo decir, oh, Dios mío, me han dejado cosas Por eso estamos aquí Pues picamos Para conseguir diamantes Que por cierto, como empiecen a entrar en la puta isla Nos vamos a cagar en la madre que los parió Es que lo mejor de todo es que... No sé por qué Eh... Pues ni puta idea ya Bueno Eh... Vengo a comentar Vale, para los que eso Porque he visto cosas Vale, no sé por qué he visto cosas Bueno, vengo a deciros Eh... Yo subo un vídeo por semana Por si acaso alguien ha visto mi actividad Los que ya se... Pasan de tiempo Pues subo un vídeo por semana Igualmente Subo un vídeo por semana Y... Tengo estudios Tengo tal Tengo mi día personal No voy a poner ni me a grabar 30.000 vídeos Vale Eh... Al día Exactamente no voy a grabar Eh... No sé Todos los días un vídeo ¿Por qué no? Y... Bueno Ya para los que ya sepáis Todo eso He estado ausente Por culpa de que... Por culpa de culpa Ya está Que no, bro He estado ausente por culpa de que... Me intenté meter en un torneo Todo el mundo conoce el torneo de Shadow War No creo si hacer nada Directamente me... No me metí en ningún equipo No me metieron Vale Dijeron Ah, ese no Pues no me metieron Y al no meterme Pues me quedé todo triste Me quedé Wow ¿Por qué? Pero... No pasa nada No pasa nada No pasa nada Eh... Así que... Ah... Sí Pues bueno Que no me metieron Ni que... Tenebas Una semana entera Para jugar a eso Es que me puse hasta el nivel 10 Y exactamente por eso He estado en activo Todos estos días ¿Vale? No ha sido por otra cosa Si no ahora mismo Estaría... Seguiría subiendo vídeos Todo el mundo me estaría viendo Exactamente ahora mismo Como ahora Subiría... Seguiría subiendo vídeos Una semana Entera Eh... Bueno, no se habían enterado Vamos a ver Cada sábado Aquí Sin rodeos Eh... Pero al final No lo conseguí No lo conseguí No pude hacer nada Mis compañeros Están cabreando Están pegándose entre sí Lo que voy a hacer es Coger... Y meterme Pechera de diamond Me he hecho la pota Podría haberme hecho la... La esto Pero no pasa nada No pasa nada señores Eh... Esto es normal Esto es muy normal Muy normal Muy normal Necesito el casco de... De eso Aunque necesito... Necesito el... En serio Necesito la cosa rápida La mesa de... De encantamiento A ver si la puedo encontrar Y me encantan ya mis cosas Pero no hay No hay No hay En este mapa No sé por qué No hay No le da la puta gana de... ¿Qué ha ido? No hay mesa de encantamiento No hay pollas No hay hostias Vale No hay No hay lo que yo quiero No hay lo que... Necesito para estar Chito full Pues bueno Eh... A ver Voy a meterme la forma A ver si puedo en el medio Contrar algo A ver si me tocas posias Que me viene Si me puede venir el típico tío Y me atarme Pues sí Yo no digo que no Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Vale Porque solo quedamos cinco Ya están haciendo trampas Ya se están... Está pasando ese diámate Está pasando ese diámate Lol Vale Eh... Intentamos llegar al medio Como podréis Observar Desde cierta altura Se puede observar Que estamos llegando al medio Es que no me fío de mis compañeros Porque mis compañeros son tan gilipollas Que se me van a poner a pegarme Y acaba de llegar un tío full a la... Han llegado dos Han llegado dos Pegad Atacad ¡A la Chaki! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Y me matará! ¡Y me mató tío! ¡Venga ya! ¡Dios! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Habéis visto igual que yo? Me he cargado... No sé... Como me podía matar Porque yo he sido todo trampas De todos o algo así Porque ve... Yo tenía medio armadura de diamante Mientras que los demás también tenían armadura de diamante Y al final, pues... Hemos muerto todos seguro Porque mis compañeros eran retrasados Hay que decir verdad Y bueno, eh... Espero que os haya gustado el vídeo Que no, que va Que es muy corto Voy a hacer ahora... Ahora corto Y ahora... Cuando esté en partida Volveré eso ¡Adiós! Y bueno chicos Ya estamos de vuelta Vale El mapa Pac-Man Lo siento si... Escúchame No lo he dicho en otro vídeo Pero lo siento si me escucha mal Es que... Tengo que utilizar los micros El casco No tengo otro micro También lo sabéis ya Pero... También es porque... Estoy... No puedo ponerme cascos Todavía No tengo habillas Todavía No significa que... Madalanta Que no me pueda poner los cascos Esto no lo quiero Voy a pillar Yo seguramente lo habré dejo sin nada Míralo Míralo, míralo Se está pegando ya Se está pegando Se pega Se pega Se pega No vale Arriba solo he subido Los cabecillas del grupo Los que... De verdad Sion listos No han dejado nada Por cierto Ni diamante Nada Se da cuenta ahora Que no han dejado nada Y solo han dejado Picos De caca De caca Tuna Así que me tendría que llegar a dos tibios de cinta Para el shir Hacerme los mejores De caca Universo Un lápiz La cuna Vale Eh... Eh... Nada No encuentro nada Así que volveré a bajar Esta vez Esta vez Pues bueno Ya voy a hacer Las próximas Las próximas Las próximas Espero Que Por lo menos Lo que puedo hacer No Estadaría demasiado Es una tontería Ponerme a hacerme ahora mismo Todo cheto Ahí Guau Voy a Mejorarme la espada Que es lo primero que tendría que haber hecho Y le voy a meter once Encantamiento Vale Se me ha vuelo la espada Chavales Todas las espadas No sé si una la de verdad Otra la mentira No lo sé Pero déjame sacarme de aquí Todo Cuidado Pero No hijo de puta No se acabó Se acabó Se acabó Si crees chaval Muy listo Pues lo voy a quemar ¡Lo voy a quemar la vida! No se quema Ni a la primera Me ha quitado El cubo de lava También Estoy harto De que me roben las cosas Estoy harto No a mi espada Tío Venga ya Se llevan siempre Todos Tengo 46 De lápiz De lápiz Lazo Mi equipo Es retrasado Es que lo mejor de todo Es que tiene una espada encantada Y no me la da Mi equipo es retrasado Mental Es que Chupan pollas Mira todo mi equipo Chupa pollas Y este Es el gilipollas Te cierro Estoy haciendo cosa Estoy harto Mira voy a hacerme ahora Mi forma El casco Y la bota Soy full De amo Sin espada Chavales Como os quedáis Por culpa Que tengo un equipo Retramonger Tengo un equipo Retramonger Sabéis que me he caído Yo es que ya Ya no sé Ni lo que hacer Yo voy a esperar Que todo mi equipo Mate A todo el equipo Contrario Y a ver si puedo Conseguir Salvarme De una Muy bien Nadie sube Nadie baja ¿Cómo hacemos esto? ¿Son normales? La gente es retrasada La gente es retrasada No tenemos espada Y vamos a ajetarnos Porque como nos maten Vamos a ganarnos Ya ya Por culpa De que la gente es retrasada La gente es retrasada No eh Píralo ¿Sabéis que? La gente es muy retrasada Hay que decir la verdad Mira Ese se ha caído ya Tenemos Es que En serio Somos equipo de 8 No parece Ni un puto equipo ¿Que a ese pueden tirarlo? Pues sí Como no se dé prisa La han tirado Señores Hemos perdido Lo de nuestro equipo Los demás Lo estamos consiguiendo Estamos saltando ahí Ahí ¡Wow! Nos tiramos ahí A morir A morir A muerte Un arco Un arco Tengo un arco Chavales Ahora me tiran No, eso sí Es que ha salido ya Ya es que pondría Momentos random Haría Un lugar especial Para momentos random En el cual Caigo Aunque el antiguo video Los he tenido que borrar Sí, pero Lo haría Buscaría la forma Pero es que lo haría Es que lo haría Momentos random De yo Cayéndome Porque la gente Es tan retrasada Vamos a ver ¿Pero qué haces Pingüino? Pingüino se la juega Pingüino se la juega Pingüino se la juega Ahí estamos Uy Ahí está Mierdas Hoy fallo todas Hijo de puta No Estoy fallando todas Porque no doy ni a la primera Nada Fallo todas Fallo todas Chicos Acabo de fallar todas Mis compañeros Están metiendo aquí dentro Para conseguir Todo lo que hay Ya han cogido todos Tranquilos Chaval El equipo es así Es así Es especial Y el otro me quiere tirar ¿Pero qué haces? Los retramongues Se han caído dentro No ha cerrado uno Ya no puede escapar Lo que voy a hacer Es quedarme aquí En el agua Esta Esta uvita Ahí ¡Wow! No le tiras de milagro A ese se ha tirado En realidad Ese se ha caído de susto Porque yo le he dado Pero Se ha salvado ¿Qué hace mi compañero? ¿Que no queremos oro? Tú solo avanza Pelea 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 en el medio Pelea en el medio Pelea Pelea Estamos aquí expectando A ver A ver A ver Hostia Hoy te está salvada Hoy Hostia puta No Ahí no Mierda Me quedas sin flechas Me quedas sin flechas Chavales Momento random De quedarse sin flechas Los mafpros Están peleándose En el medio Y yo Quedándome aquí Porque no tengo Ni espada Ni polla Porque un compañero Me la ha quitado Y no se la ha encantado Y se la queda para él Justo el compañero Que creo que se ha muerto Mis otros compañeros Están aún en El fantasma Chavales Están en el fantasma Míralo 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 Camper de mierda A ver Voy a hacer un caminico Para ellos Porque Más camperos Más camperuzos Y no nacen Os lo he hecho perfecto Os lo he hecho perfecto Me he gastado casi Todo a mi Mira Me he gastado Todos mis bloques No me queda nada Por lo que Luchaba Justo me tenía que sonar La canción detrás Perdón por lo del whatsapp Perdón No se si puedo cortar Esta parte Joder Mi tink Solo quedamos tres Los tres de ahí Porque los subnormales Se han tirado el resto Se han tirado Y por los que quedamos Quedamos muy poquitos Con muy poca mierda Tenemos solo mierda 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 Y más mierda Lo único que yo puedo hacerme Es intentar Encantarme algo Que sea bueno Y me va a costar Mi compañera Se ha tirado Como lo cuento Me he quedado sin roca No tengo roca No tengo piedra No tengo ni pollos No tengo nada No es que no tengo nada Es que la gente es lista Me roba la piedra Pues rompe Ropa piedra Ropa piedra Voy a romper la piedra Que sobra aquí Y me hago mi propio pico Cuando me consiga La espada de diamante Encantármela Y estar cheto Es cuando atacaré Pero Solo quedamos Si de mi equipo Aparece Lo leí mal Lo leí mal Encima Chavales Lo leí mal Y encima quedamos 6 Pero igualmente Quedamos 6 Es que quedamos mierdas Quedamos 6 Contra 5 De lo más fuerte Por lo menos De aquí Dios Mierda Tranquilos Tranquilos Chavales Que yo esto Lo soluciono así Ahora pillo La mesa Y me hago Mi espada Me hago Otro pico Y me pongo a picar Tiro ese pico Y vuelvo a picar Otra vez para abajo A conseguir 3 de hierro Después de los 3 de hierro Seguramente ya No quedará diamante Y si queda Queda poquísimo No, no, no Ya no queda diamante Mira los 2 que quedan Están aquí Chavales Me acabo de encontrar 2 diamantes De puro milagro De puro milagrito Estamos perdiditos Subo por aquí A ver si puedo Encantarme algo Porque la gente Retrasada Lo ha quitado De la librería Y ya no puedo Ponerlo Gente retrasada Forever alone En serio Que en serio Es alucinante Lo que hacen aquí Para Coger la puta Mesa de encantamiento Subirla aquí arriba Para aquí Para aquí La pregunta es Para qué Pues la quito Vuelvo a pegarme Las hostias Que me he tenido Que pegar antes Como Y lo pongo En la librería En el medio Pongo todo esto Y aquí Aquí Nivel 13 No Nivel No 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 Poder 13 Saki Y perdición De los antropodos Mierda Más no poder Chavales A ver A ver A ver Espérate Voy a encantarme el arco Voy a encantarme el arco Voy a encantarme el arco Chavales Acabo de encontrar un arco Y Ese Era la La pila azul Lo he encantado Y lo acabo de hacer realidad Bien Un arco Por lo menos Estaba algo chetado Algo cheto Pero no tengo flechas Ah Te quedas como Pa' qué te sirve un puto Un arco Y hemos ganado No he hecho nada No hemos hecho nada Señores Me he tocado los cojones Porque ¿Para qué? Todo mi cojones Mierda Solo eran unos mierda Directamente Es que Ya no puedo decir Ni que eran buenos Jugadores Eran unos putos mierdas No sabían esto Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Lo siento Por todo lo que me ha pasado Y espero que os haya gustado Y dale like Y suscribiros A los que no estéis suscritos Adiós